Yo ya ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des un cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des un cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo